... Yolanda Martín, entrenadora del equipo Alba Informática Club Baloncesto Utrera Junior... ...¿qué balance hacéis de esta temporada en su inicio? En general bastante bueno, llevamos cuatro partidos, dos ganados y dos perdidos... ...dos de ellos han sido contra los grandes rivales nuestros... ...con lo cual los partidos que nos quedan de la primera vuelta a priori van a ser bastante más sencillos... ...y con todas las ilusiones y las ganas y las opciones de llegar al playoff. ¿Se están confirmando los pronósticos, las previsiones del equipo? Sí, la lástima es que es uno de los equipos que va a estar más equiparados con nosotros... ...aquí en casa en el último minuto, en el último suspiro perdimos el partido de un punto... ...que nos hubiera venido estupendo como partido de Atenea Retén en su casa... ...es bastante complicado, pero bueno, en general va bastante bien la cosa. Bueno, y las jugadoras están contribuyendo a este éxito, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo calificas, cómo defines este equipo? Pues este equipo es un equipo joven, con muchísima ilusión... ...además muy comprometido con el club, muchas de ellas son entrenadoras... ...de equipos de categorías más pequeñitas... ...y un equipo con mucha garra, mucha lucha, muy defensivo y muy de contraataque... ...y es muy bonito de ver, tiene un juego muy bonito, muy elegante... ...y en líneas generales gusta mucho, es un equipo que gusta mucho. Bueno, tú además en tu triple faceta de entrenadora del junior... ...jugadora del equipo senior y coordinadora o directora deportiva del club... ...¿cómo ves la situación del baloncesto femenino a día de hoy en Utrera? La verdad que bastante bien, de hace un tiempecito para acá parece que la cosa está en aumento... ...además tenemos categorías inferiores, bueno, más pequeñitas mejor dicho... ...con muchísimas ganas, buenísimos equipos que vienen de base... ...equipos minibásques, prebenjamines, infantiles... ...que son una maravilla verla y la verdad que el equipo, el club... ...está apostando bastante por las categorías femeninas... ...y se nota, se nota esa apuesta que está teniendo. Además tú que llevas muchos años, habrás visto esa evolución. Sí, sí, bastante. Yo he visto todas las categorías desde hace muchísimos años... ...y tal y como se trata ahora mismo al baloncesto femenino... ...no se hacía con anterioridad. Cuando tú empezaste había poquitas mujeres que se atrevieran a la práctica del baloncesto... ...y hoy día es distinto. Claro, claro, ahora hay muchísimas más licencias, las niñas son mucho más técnicas... ...más físicas y hay mayor número de niñas que se entregan al baloncesto. Está en progresión la pena un poquito el equipo senior que está fallando esta temporada. No, es un equipo que está dentro de las expectativas, es un equipo veterano... ...que entra en una categoría nueva y la idea es el servir, digamos, de colchón a este equipo junior... ...que el año que viene va a subir a la categoría senior. Que se vayan forjando, nos vamos llevando siempre tres niñas, cuatro niñas a que vengan a jugar... ...y se vayan haciendo, no es los resultados, es la evolución del equipo durante el año... ...y la incorporación de las juniors sobre todo. La formación, ¿no? Y tú ves que de aquí, de este equipo junior, puede salir alguna figura en el futuro. Por supuesto, son todas maravillosas, además vienen súper bien preparadas... ...que yo creo que van a tener para, vamos, dar 90 vueltas con diferencias... ...y la idea es que en el futuro sean ellas el equipo senior y que consigamos llegar a la plantilla... ...a la situación de nacional donde siempre ha estado el baloncesto aquí en Utrera Femenino. ¿Y cómo ves las previsiones para el equipo junior esta temporada? ¿En qué sentido te refieres? En los objetivos deportivos, ¿hablabas de la posibilidad de clasificarse para los pleos de ascenso? Sí, pues precisamente el primer gran objetivo es ese, que el equipo consiga llegar a los dos play-offs. Tiene opciones de campeonato y de hecho es lo que nos gustaría evidentemente... ...pero vamos poquito a poco y el primer reto es meternos en los cuatro primeros... ...que nos va a llevar a la fase siguiente. ¿Y el público qué respuesta está dando al baloncesto femenino y al equipo junior en particular? En general el club se compromete mucho, las demás categorías cuando no les toca jugar... ...siempre vienen a apoyar y al equipo no solo al junior sino al senior... ...y al minibasque, cualquier día que te pases, siempre hay cualquier categoría que no coincida... ...nosotros los monitores además y los entrenadores hacemos que esos niños vengan... ...incluso muchos días venimos con ellos para que vean otro baloncesto que no sea solo su equipo... ...y se sientan integrados dentro del club. Bueno y este año parece que por lo que se está viendo el baloncesto femenino es el que lleva la batuta... ...porque en el masculino no está viendo resultados nada positivos. No hombre, tampoco es eso, lo que pasa que sí es verdad que la tanda femenina... ...que está saliendo estos últimos años es una tanda muy bonita debe y es una categoría... ...que se está luciendo mucho pero no tiene para nada que ver porque las categorías masculinas... ...están funcionando perfectamente, quizás el senior nacional está costando un poquito más pues el ritmo... ...incorporarse con todos los chicos que van llegando nuevos y demás pero aún así un buen rendimiento. ¿Y para este fin de semana qué compromisos tenemos para el baloncesto femenino? Pues las juniors jugarían con Lora del Río que tenemos que ir a visitarlo... ...en principio es el que va a quedar colista, digamos que es el más flojito con diferencias... ...no debemos de tener problemas para solventar ese partido... ...y el equipo senior si tiene un reto mucho más complicado juega contra Gine... ...gine primero, segundo, cabeza del grupo... ...un equipo muy consolidado, muy fuerte y con jugadoras de mucha categoría... ...y ahí tendremos que batallar bastante para solventarlo. Esperemos que haya suerte para todos los equipos femeninos y masculinos del Club Baloncesto Utrera, muchas gracias. ...desde uno contra uno y hacemos ya partidos, ¿vale? Hemos jugado bien, la misma que habéis echado en la primera, ¿vale? Os ponéis cada una en una pista y tenéis medio campo no podéis pasar por medio campo. ¡Mira! 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 ... ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!